Gracias Diana, un cordial servo para usted y todos los televidentes de Pasto Transformación Productiva. En este momento nos encontramos desde la Pinacoteca, donde la Secretaría de Cultura pues apoya a dos maestros que realizarán próximamente una exposición de arte. Pues en este momento estamos en compañía del maestro Sandro Rosero. Cuéntenos el maestro, el nombre de esta exposición y cómo se va a llevar a cabo. Bueno, esta exposición se llama Cuatro por Dos, o sea, quiere decir cuatro ojos, dos miradas. Es una expresión de artística que se ha concebido desde el encuentro de dos amigos, que nos reunimos, coincidimos con la afición o el gusto por la pintura, por el dibujo, y entonces nos dio por hacer algo que podamos mostrar al público, que podamos poner en exposición para que ustedes sean los jueces los que decidan si esta obra realmente tiene las condiciones como para estar en este sitio. Bueno maestro, pues cuéntenos un poco acerca de qué se trata, pues digamos, qué temas van a encontrar y pues qué pinturas van a encontrar. A ver, ya les contará mi amigo Alan sobre su obra. De mi parte, Sandro Rosero, pues yo hago una exposición acerca de una forma de vivir, acerca de una posibilidad de disfrutar de la vida. Estamos acostumbrados a escuchar siempre de los artistas y de todas las partes muchas cosas tristes, muchas cosas feas, malas de la vida, y pues la verdad yo sí quiero hacer un poquito de cambio en eso, porque la vida es muy agradable. Yo pienso vivir 150 años y eso ya dice un poco. Entonces ustedes van a encontrar allí en esas pinturas, en esa obra, algunos cuadros que datan de esa realidad, de esas condiciones, de esa forma de vida. Pues maestro, muchísimas gracias y les damos muchos éxitos con esta exposición. Bueno y cordialmente invitados a todos, a los que les guste y a los que no les guste la pintura, porque de seguro después de esto creo que les va a quedar gustando, porque la pintura no solamente es algún poco de óleo con una brocha, también es sentimiento, también es formas de vida, también es un montón de cosas de sentir realmente la vida. Muchas gracias. Gracias maestro, muy amable. Pues ya lo saben, todas las personas están invitadas cordialmente a observar esta maravillosa exposición de arte, 4x2, ya lo saben. Siga usted Diana con más noticias en Pasto, transformación productiva. Gracias.